Hola a todos, en este video hablaremos sobre otra operación básica que se le puede hacer a las señales discretas, nos referimos a la adición y reducción de muestras. En algunas operaciones se cambia la velocidad del muestreo de una señal mediante la adición o reducción de muestras. Si se adicionan más muestras se llama upsampling o interpolación. Las muestras que se adicionan son ceros insertados entre cada par de valores que sí pertenecen a la señal original. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera, la señal discreta x después de someterse a un upsampling va a ser evaluada para n entre m, siendo n valores que van a ser múltiplos de m para condicionar que n entre m sea un valor entero. Cabe resaltar que m debe ser mayor a 1 y entero para que se cumpla un upsampling. El upsampling expresado en diagrama de bloques sería de la siguiente manera, la señal de entrada x que va a someterse a un upsampling y nos da como resultado la señal interpolada x sub u. Para entender mejor este concepto vamos a realizar el siguiente ejemplo, supongamos que m sea igual a 2, para este caso cuando n es igual a 0 la señal de salida y va a ser x evaluado en 0 entre 2, lo que significa que y va a estar evaluado en x 0. Si ahora n vale 1, y debería ser evaluado en x 1 medio, pero las señales discretas no pueden estar evaluadas en valores que no sean enteros, por eso este espacio se completa con un 0 y se prosigue con el siguiente número. Si n vale 2, y va a estar evaluado en x 1. Si n vale 3, y va a estar evaluado en x 3 medios, pero y solo puede ser evaluado en valores enteros, por lo que se completa con un 0. De aquí podemos darnos cuenta que y va a tener valores distintos de 0, solo cuando n coincida con un múltiplo de m. También nos damos cuenta que la señal resultado va a tener el doble de duración. Eso también es provocado por el valor de m. Para nuestro ejemplo hemos supuesto que m sea 2, de ahí la razón que tenga el doble de duración. Si m valdría 3, la señal y tendría el triple de duración. Si m valdría 4, y tendría el cuádruple de duración. Y así sucesivamente. Si en lugar de adicionar muestras, se quitan muestras, se llama downsampling. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera. Siendo la señal de salida xd igual a x, evaluado en la multiplicación de m, el factor de upsampling, por n, el tiempo discreto. Si sometemos una señal a esta operación, solo se mostrará en la salida cada emésima muestra, y las demás muestras serán quitadas. Cabe resaltar que m debe ser mayor a 1 y entero para que se cumpla un downsampling. El downsampling expresado en diagrama de bloques sería de la siguiente manera. La señal de entrada es x que va a someterse a un downsampling, y nos da como resultado xd. Para entender mejor este concepto, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Supongamos que m sea igual a 2. Para este caso, cuando n es igual a 0, la señal y va a ser x evaluado en 2 por 0, lo que significa que y va a estar evaluado en x0. Si ahora n vale 1, y debería ser evaluado en x2. Si n vale 2, y va a ser evaluado en x4. Si n vale 3, y va a ser evaluado en x6. Si suponemos que x7 es la última muestra de la señal, y solo existiría hasta y3. Podemos darnos cuenta que la salida solo toma muestras múltiplos del valor de m, que en este caso es 2. Las demás muestras son descartadas. Si m valdría 3, solo se mostraría en la salida las muestras múltiplos de 3. Si m valdría 4, solo se mostraría en la salida las muestras múltiplos de 4, y así sucesivamente. Además, y tiene la mitad de duración de la señal de entrada x. Eso también se debe al valor de m igual a 2. Si m valdría 3, y duraría una tercera parte de x. Si m valdría 4, y duraría una cuarta parte de x, y así sucesivamente. Por último, vamos a realizar el siguiente ejemplo en MATLAB. Aplicaremos una adición y reducción de muestras a una señal triangular con un factor de 2. Empezaremos declarando el tiempo discreto de dicha señal, que va a ir de menos 10 a 10. Después creamos el triángulo discreto. Desde n igual a menos 10 hasta n igual a 0, la señal va a ir de 1 en 1, de 0 a 10, y después va a descender hasta llegar a 0, desde n igual a 0 hasta n igual a 10. Ahora colocamos un subplot para plotear la gráfica en la parte superior. El grosor de las líneas será de 2. El eje x irá de menos 20 a 20, y el eje y irá de 0 a 11. Colocamos las grillas, el título del eje x, el título del eje y, y el título principal. Ahora vamos a someter la señal a un upsampling o interpolación. Esta señal irá de menos 20 a 20. Para crear la señal interpolada, primero creamos una variable y de 41 ceros. Debe ser de longitud 41 porque la señal original tiene 20 muestras más una muestra en n igual a 0. La señal interpolada va a duplicar la duración de la señal original. Por eso, para crear el vector y n1, la longitud será de 20 por 2 más la señal en n igual a 0, que no sufre la interpolación. Ahora introduciremos los valores de la señal x entre cada dos valores de y n1. De esa manera generamos la interpolación. Analicemos un momento esta operación. En la línea anterior habíamos creado el vector y n1 que contenía 41 ceros. Ahora, con esta operación, el primer valor de y n1 va a ser igual al primer valor de x, que sería 0. El segundo valor de y n1 permanece con su valor de 0. El tercer valor de y n1 va a tomar el segundo valor de x, que sería 1. El cuarto valor de y n1 permanece con su valor de 0. El quinto valor de y n1 va a tomar el tercer valor de x, que sería 2. Y así sucesivamente. De esa manera sometemos a x a una interpolación. Plotearemos la señal interpolada al medio. Colocamos el stem para plotear dicha señal con un grosor de línea de 2. Colocamos el axis, la grilla, los respectivos títulos de los ejes y el título principal. Ahora graficaremos el downsampling o declinación. Recordemos que con esta operación reducimos la cantidad de muestras. El tiempo discreto irá de menos 5 a 5. Ahora creamos el vector y n2, que va a ser igual a cada valor de x con un intervalo de 2 muestras. Analicemos esta operación. Estamos haciendo que el primer valor de y n2 valga lo que vale el primer valor de x. El segundo valor va a ser igual al tercer valor de x. El segundo valor de x no se mostrará en la salida. El tercer valor de y n2 va a ser igual al quinto valor de x. El cuarto valor de x no se mostrará en la salida. Esta secuencia se repetirá en toda la señal. De esa manera generamos un downsampling. Ahora colocamos un subplot para graficar en la parte inferior. Después el stem para plotear la señal con un grosor de línea de 2. Y finalmente colocamos el axis, la grilla, los respectivos títulos de los ejes y el título principal. Ahora le damos a correr. De esa manera generamos un upsampling y un downsampling de una señal utilizando MATLAB. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.